¡Fabuloso! ¡Qué arte! ¡Cuidado que te caes! Necesitas un buen tentempié. Necesitas un OK. OK alimenta y da vigor porque tiene leche y cacao. ¿Lo ves? ¡Si tú eres un gran artista! OK no hace milagros, pero está muy, muy bueno. OK, un gran tentempié. Vas a batir el récord. ¡Qué equilibrio! ¡Qué espectáculo! ¡Ah! ¡Al agua! Necesitas un buen tentempié. Necesitas OK. OK alimenta y da vigor porque tiene leche y cacao. ¡Inténtalo! OK no hace milagros, pero está muy, muy bueno. ¿OK? ¡OK! OK, un gran tentempié. Así se hace. Ahora tú, campeón, no dejes ni uno de pie. ¡Tú no! ¡Los polos, hombre! Necesitas un buen tentempié. Necesitas un OK. OK alimenta y da vigor porque tiene leche y cacao. OK no hace milagros, pero está muy, muy bueno. ¿OK? OK, un gran tentempié.